¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién es tu idea? ¿Quién es tu idea? ¿Quién es tu idea? ¿Viste alguien que quiere ver? ¿Quieres saber quién es tu idea? 1,2, 3 Salud ¿So ahora que los chicos aquí abrimos los shots, me dicen ok, 1. Pero algo que atreve a ver ¿Quieres ver si quieres ser real? No, no, son. 3 No, 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 no. 3 1 2 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 8 9 9 10 10 12 12 14 12 13 14 20 30 30 31 32 31 31 32 32 33 32 34 Obviamente, el vuelo de 5. Por lo tanto, el vuelo de 5. El vuelo de Miami. Vamos a ver el tren. Vamos a ver nuestros autos. Y nuestra carrera está aquí, baby. BMW en estilo. Después de ir a checked our auto, vamos a llegar Dolphyn Mall. Les vamos a ir. ¿Y uf? Sí, sí. Sí, sí Sí, sí. Estamos adornando en el hamburgues. ¿Y uf? Mmmmmmmmmmm. Cuco del frío. ¡Buen apetito, chicos! Poco, salado. Main course. ¿Vamos a comer? después de comer dulce en la Skate Factory, ahora vamos a ver el shopping aquí dentro del Mall Bueno, nos estamos aquí arriba de lo que se trata de highway, dirección break nos dicen Mark Benson, lo que se trata y volante de los autos lujosos que nos busca para lo que se trata de Miami Retreat, Aruba Walk & Tours Edition 2019 junto con O'Shane, Mr. Jones, estriba highway Kinana, dirección Miami Beach, break to be exact para nos llegar a nuestro condominium y hacernos por check-in, preparar, con suerte una noche y el ambiente tropical, guardándonos que me queda pendiente, suave noche, O'Shane yo por un show, tropicalmente, directamente por Aruba, con sangre jamaiquina ¿Cómo está? Ya, man Right now and so, live from Miami Beach Shout out to my friends and family at Aruba I only came for two days to playin' But every time I come I always wind up stayin' This the type of town I can spend a few days in Miami, the city that keeps the roof blazin' Miami, the city that keeps the roof blazin' We're here! D'Landy? So let's look here, D'Landy? D'Landy truly trata El lobby y lo cual trata One Broadway Miami Brickle Condos Ya, vamos a llegar por el fin, vamos a ver qué hay que tener. ¡Bracias! ¡Está en baile con Imaillón! ¡Bom, bom, bom! ¡Bracias! ¡Bracias! ¡No, ya ven! ¡Vamos a ver el maquerón en mi camber! ¡Vamos a ver el camber! ¡Vamos a ver! ¡Bom, bom, bom, bom! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! Bueno, después de FreshenUp, Marcel y Remes, nos decidimos no correr auto de noche Nosotros buscamos Uber y ayer aquí nos va a ir a la dirección de Maín y Neves. Nosotros llegamos a South Beach. Ocean Drive. Ocean Drive. Drove, drove. Y bien. Let's have the fun. Cómo, 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 cómo. O sea, yo nunca pensé. Y por lo que yo la unía. ¡Tonto grande, tonto protejo! Torte, brote, torte, brote, tonto, grande, torte, brote